WIKI LACHE y WENDERI CASTRAS UNA VEZ MÁS ELLA BUSCAN AMOR QUIERO QUE PRESTAS ATENCIÓN A ESTA CANCIÓN AH ESCÚCHANOS AHORA YEAH EY LACHE YALES 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 BUSCAN MANE 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 EY LACHE YALES 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 BUSCAN MANE ELLA BUSCAN AMOR ME BUSCAN A MÍ Y ESTE WIKI LACHE QUE LA HACE SENTIR Y CUANDO ESTOY EN LOS BAINES ELLA VIENE DONDE MÍ PERO EN ESTA COSTUMANDES SI LO DEJAN POR MÍ ME DICE QUE CONMIGO ELLA QUIERE VIVIR QUE ESTE VIEJO COQUE ANDA NO LA DEA SALIR ELLA QUIERE UN HOMBRE GOMEN PORQUE SON LO MÁS TWIT ENVÉTES 32, 34, 35, OK PORQUE ELLA SE TANTE ELLOS SE PUEDEN MORIR ELLA QUIERE UN HOMBRE DURO QUE SE PARA EMERTI Y NO COMO LO VIÓ QUE SON PUROS KISI KIS PURASA MUCHACHITAS CON QUIERO QUE BATÍ SALUDO A TOA LA YALE CON QUIERO PORÉ ASÍ Y POR ESO DIGO YO QUE EY LAS GALES 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 BUSCAN MANE 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 EY LAS GALES 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 BUSCAN MANE SELLA BUSCAN AMOR ME BUSCAN A MÍ Y ESTE WIKI LACHE QUE LA HACES SENTIR NO TE DIRÉ CUANDO LA MATÉ ALLÁ EN MI CHANTÍN EN LA FORMA QUE GRITABAS SE FORMÓ QUE BIC PIN Y LA FAMILIA CON GOBIERNO ME ESTÁ BUSCANDO A MÍ Y SE FORMÓ QUE LIQUI LIQUI ES EL HOMBRE EY LAS GALES 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 BUSCAN MANE 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 EY LAS GALES 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 BUSCAN MANE Y ESTE WIKI LACHE QUE LA HACES SENTIR Y ESTE WIKI Y ES WIKI Y ESTE WIKI Y ESTE WIKI Y DIRÉ Money, 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 money. Ey, las gales, 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 gales. Buscan money. Ellas buscan amor, me buscan a mí. Y ese Wikilash que la hace sentir. Y cuando estoy en los bailes, ella viene donde mí. Pero en esta costumbre, si lo dejan por mí. Me dice que conmigo ella quiere vivir. Que ese viejo con que anda no la deja salir. Ella quiere un hombre joven porque solo más quita. En vez de 32, 34, 36, ok. Porque ya se date, yo sé, puede morir. Ella quiere un hombre duro que se pare, me lo vi. Y no como lo vio, que sos buroquís. Y no te diré cuando la mate. Allá en mi chantín, en la forma en que gritaba, se formó que hay vixín. Y la familia con gobierno me está buscando a mí. Por eso digo yo que, ey, las gales, 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 gales. Buscan money, 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 money.